Hola, el cardo en muchas zonas es tradicional comerlo en navidad. Yo no voy a hacer la receta típica, os voy a proponer una alternativa. Como veis, en una olla alta ponemos un chorrito de aceite y añadimos los berberechos frescos y los mejillones. Salpimentamos. Añadimos un par de hojas de laurel, removemos y ya podemos añadir la copa de vino blanco. Subimos el fuego y vamos removiendo hasta que se abran tanto los mejillones como los berberechos. Si os gusta más suave podéis poner solo mejillones. Cuando se han abierto vamos a colar el caldo y para que sea más cómodo comerlo vamos a descartar las conchas. Por otro lado ponemos otra olla al fuego, chorrito de aceite, añadimos la cebolla bien picada. Volvemos a salpimentar. Ojo con la sal, mejor rectificar al final. Vamos a añadir también los ajos laminados. Removemos. Y cuando la cebolla está tierna añadimos la harina. La tostamos un par de minutos. Y ahora vamos a añadir el caldo. Y ahora vamos a añadir el caldo de cocer el cardo. Primero lo colamos. Primero lo colamos, removemos bien. Añadimos ahora el caldo de cocer mejillones y berberechos. En esta ocasión tienen muy poquita tierra, pero es mejor que dejéis un culín en el bol para evitar la arena. Removemos. Incorporamos. Incorporamos mejillones y berberechos. Seguimos removiendo. Ya veréis que irá cogiendo cuerpo gracias a la harina. Incorporamos ahora el caldo. Y ya enseguida lo rematamos con el perejil fresco picado. Un último meneo. Un último meneo. Y ya lo podemos servir. Y a la mesa. Pues esto podría llamarse un mar y montaña perfectamente, ¿no? El caldo de la montaña y mejillones y berberechos del mar. A ver qué tal. Vamos a coger caldo, que si no, no tiene gracia. Muy interesante el contraste. Intenso sabor a mar. Tal vez me he pasado un pelín de sal. Pero oye, funciona, está muy rico. Que vaya bien. Hasta luego.